Amigos, y el sueño de todo baloncelista en escuelas superiores es conseguir una beca en una universidad. Ahora, cuando esa universidad es de división 1, es un logro realmente impresionante. Hoy nos acompaña en el estudio Edgar Padilla, junior, Edgar Padilla Lisiaga, junior escolta del Colegio San Ignacio de Los Yolai, quien ayer firmó para jugar con la Universidad de Illinois en una división 1. Bienvenido, Edgar. Hola, gracias. Me da muchísima alegría tenerte aquí, Edgar. Ayer se alió a través de todas las redes sociales, en el periódico también, estampando la firma con la Universidad de Illinois. Háblame de cómo te sientes con esta oportunidad. Bueno, es una oportunidad única, de verdad. Es algo que se ha trabajado toda mi vida, he trabajado toda mi vida junto a mi familia. Nada, uno se enfrenta a nuevos retos en la vida y ahora es otro nuevo que se ha enfrentado en mi vida y es trabajar duro lo más que yo pueda junto a mi familia y mi grupo de apoyo para lograr las metas que uno se propone y las que quiero lograr. Esto es el inicio de un montón de cosas, Edgar, porque sabemos que jugar división 1 es un reto bien fuerte. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando? ¿Estás en el gimnasio? ¿Cuál ha sido tu preparación estos últimos días? Sí, ahora mismo estoy en el gimnasio y junto a Alex Galindo, que me ayuda a entrenar en mi juego del baloncesto, entreno casi todos los días para tratar de mejorar todos los días y llegar a... Tú tienes un caso bien en particular y es que tus apellidos, Padilla y Lisiaga, son reconocidos en el mundo del baloncesto. Tu mamá fue capitana y armadora de la selección nacional, tu papá, una figura en el baloncesto superior nacional y también jugó división 1 en la Universidad de Yumas. ¿Te pone esto un poquito de presión, Edgar? ¿Cómo tú has manejado esta situación? Fíjate, de verdad que yo no... lo que lograron mis papás, yo lo reconozco mucho y fueron algo que lograron ellos. Me toca a mí mi camino, mi ruta, que la haré yo. No siento ningún tipo de presión porque, al contrario, lo que siento es un buen apoyo que ellos saben, ellos pasaron por eso y me pueden ayudar en muchos ámbitos. Pero no, yo creo que lo que yo puedo lograr es en mí y mi vida es... Es que es la Universidad de Lino, ¿eh? Eso es algo con lo que tantos y tantos jóvenes sueñan. Y yo sé que tú eres un excelente baloncelista, pero también académicamente, tú siempre has sido... Te gustan los retos. ¿Tienes pensado en qué línea te vas a ir? ¿Qué quieres estudiar? Sí, yo quisiera estudiar Medicina, es lo que siempre he querido hacer. Obviamente, no puedo... Quisiera estudiar Psicología, también es algo que a mí me gusta. ¿Tu abuelo es psicólogo? Mi abuelo es psicólogo, sí. Tras de estudiar Psicología en la universidad y de ahí partir a ver de qué manera logro a la Escuela de Medicina. Entonces, cuéntame, terminas ahora, te gradúas y ¿cuándo vas a estar entonces moviéndote para ahí? Bueno, rápido en el verano ahora, estaré yendo para allá, más o menos la fecha de junio. Tengo que estar allá en la universidad, empezar el Summer School y entrenar ya para la temporada. Para la gente que te quiera seguir en las redes sociales, que esto es lo nuevo ahora en Goblas Atletas, Edgar Padilla en Instagram, 10, ¿verdad? ¿Es Edgar Padilla 10? Edgar.Padilla 10, sí. Ahí estás, Edgar, te deseamos muchísimo éxito, que te vaya bien, vamos a seguir tu carrera bien de cerca y a poner el nombre de Puerto Rico en alto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Noticias 360 en tu casa. Regresamos con los compañeros.